Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de este su canal Cryptonomy. En el día de hoy voy a hablarles de el Liquidity Meaning, que es una forma de obtener ingresos a la cual he estado trabajando hace rato y quería contarles a ustedes, requiere un poco más de nivel técnico, voy a tratar de hacerlo más específico y darles muy buenas referencias para que los que quieran ahondar en el tema y revisarlo puedan leer los tutoriales y los manuales con los cuales se puede poner en práctica esta forma de ganar dinero en el mundo cripto. Para los que no me conocen y llegan por primera vez a este canal, mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito único es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto y compartir con ustedes la información de valor y el conocimiento que voy obteniendo de mis propias investigaciones, pruebas, ensayos, errores y recuerden que para nada esto es un consejo o recomendación de inversión y que no deben tomarlo como una señal de compra o venta. La invitación siempre es a que realicen por su cuenta sus propios análisis, investigaciones, validaciones, verificaciones y saquen sus conclusiones basados en sus propios análisis pero que sobre todo asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios y sus dineros y sus inversiones. Una vez aclarado esto, entremos en materia, no olviden darle un like si esta información les aporta valor y un dislike si no fue así y si consideran seguir aprendiendo acerca de este mundo no olviden suscribirse, darle un like, activar la campanita de las notificaciones y recomendar y sugerir y compartir este canal. De esta manera podemos llevar esta información a más personas para que puedan salirse del status quo en el que nos tiene el sistema financiero mundial y puedan tomar el control de sus propias finanzas. Bueno, la minería de criptos es una categoría que sigue siendo muy relevante es una de las primeras opciones con las que uno puede ganar dinero y también se prestó para muchas estafas, yo fui víctima de un par de ellas y la mejor manera de hacer los primeros pasos o dar los primeros pasos en la minería es a través de un sitio serio, de buena reputación que ustedes puedan indagar y constatar y validar que sea serio yo he revisado muchos y como les digo hay muchas estafas alrededor de la minería ofrecen ganancias exorbitantes y muchos pecamos por la avaricia de un buen de un buen porcentaje de rentabilidad mensual y al final terminamos envueltos en estafas o en esquemas PONSE Bueno, aquí les voy a hablar de HammingBot HammingBot es una compañía open source que ha utilizado el desarrollo de software libre y de código abierto con el cual crearon un bot, valga la redundancia, de software esto es un algoritmo que funciona de manera automatizada para desarrollar o explotar una categoría que se llama liquidity mining ¿Qué es el liquidity mining? para explicarlo castizamente y muy fácil hay algunos exchanges que necesitan incrementar el volumen de transacciones en ciertas criptos o en ciertos pares y para ello lo que hacen es lanzar campañas a diferentes bots o a diferentes herramientas ofreciendo un cierto número de beneficios para que se participe en estas campañas de crear liquidez liquidez, liquidez es básicamente que haya mucha gente comprando un par y eso hace que el volumen crezca y cuando hay volumen pues el exchange gana dinero porque recuerden que un exchange gana dinero cobrando el fee de cada operación que se hace dentro del exchange así es que los exchanges se han vuelto enormemente poderosos y exchanges tan grandes como Binance que generan millones de dólares diarios en solo fees de comisiones entonces para no extendernos Hummingbot quiere compartir con los que quieren hacer el trabajo de tomarse el tiempo, leer, informarse, capacitarse, crear sus bots ponerlos a trabajar, configurarlos de acuerdo a la parametrización que ellos dan entonces hay mercados como estos que encontramos aquí en la página de miner.hummingbot.io slash markets aquí vemos todos los markets o los pares mejor que están activos dentro de algunos exchanges aquí quiero también aprovechar este video para hablarles del exchange ascendex les voy a dejar el enlace en la caja de comentarios para que los que no tienen cuenta usen este enlace referido de esta manera apoyan el canal y conocen un excelente exchange que tiene muy buenas posibilidades de trabajar con él bajos fees y tiene pues este valor agregado de que puede trabajar con Hummingbot y ya les voy a explicar en más en detalle cómo funciona todo esto entonces básicamente aquí podemos ver el tutorial ¿si? que es el liquidity mining, cómo funciona, cómo se compensa Hummingbot en este momento está trabajando con cuatro exchanges esos exchanges, esos exchanges los pueden ver aquí en en el menú de markets entonces en este momento se está trabajando con ascendex, binance, gate.io y kucoin entonces si queremos ver qué pares están activos en ascendex pues filtramos por ascendex yo aquí voy a mostrarles los pares que yo tengo activos con mis bots dentro de ascendex y ya les voy a mostrar pues cómo es todo el proceso de configuración que les repito no es nada fácil tampoco quiero decir que sea imposible simplemente hay que tomarse el tiempo de leer muy bien la guía saber algunos comandos de linux o si lo hacen en windows o en mac pues seguir la guía que realmente los comandos y todo está dentro de la guía o sea esto no tiene uno que ser un experto en sistemas para poder manejarlo sino simplemente saber leer muy bien tener la paciencia de entender muy bien el how to o el tutorial e ir haciéndolo paso a paso otro aspecto importante que hay que tener en cuenta aquí es que uno lo puede hacer con su propia máquina en su casa o alquilar un servidor en la nube a lo que se llama un VPS Virtual Private Server yo empecé haciéndolo con mi equipo de la casa pero pues era un poco molesto y demandante tener el equipo prendido 7x24 para lo cual tomé la decisión de alquilar un VPS lo hice con Hostinger también les dejo el enlace en la caja de comentarios para que los que quieran abrir su cuenta ahí lo puedan hacer de todas las opciones de VPS que consulté pues esta es como la más seria la más justa con los precios y con un muy buen performance de los servidores de tal manera que nos puedan servir para este propósito entonces aquí en el tutorial nos explica muy bien cómo hacerlo paso a paso qué es lo que hay que hacer básicamente lo que hay que hacer es aquí les estoy mostrando la consola con la que estoy trabajando en el VPS de Hostinger le he creado una consola para cada exchange estoy trabajando en este momento les voy a mostrar aquí cuando uno entra al VPS con simplemente darle punto slash start aquí me muestran las instancias me muestran las instancias que están corriendo entonces tengo una instancia para KuCoin o eso se llaman realmente containers un container para KuCoin un container para Binance y uno para Sendex entonces una vez que uno ya ha seguido el tutorial ha instalado el Hammond Bot ha instalado el Doc ha creado las APIs para cada uno de los exchanges ha fondeado los exchanges yo no les sugiero que le pongan menos de 150 dólares porque pues no les va a permitir tener la liquidez para hacer las operaciones yo a cada uno de ellos le puse 150 y en este momento pues ya tienen un poco más entonces esos son básicamente los pasos primero pues si lo van a instalar en su equipo de la casa realizar la instalación del Hammond Bot segundo crear las APIs en los exchanges con los que quieran trabajar tercero fondear los exchanges con mínimo 150 dólares para que se pueda tener la liquidez suficiente para que el bot abra y cierre operaciones y cuarto elegir los pares con los que se va a trabajar en cada uno de los exchanges entonces aquí les voy a mostrar rápidamente pues los pasos entonces una vez que ya uno tiene instalado el Hammond Bot el primer paso es conectar aquí si uno le da Help le muestra los comandos entonces conectar es el primero que le va a permitir conectarse con el Exchange en este caso está conectado con KuCoin luego lo que hay que hacer es crear crear un nuevo bot entonces cuando uno va a crear un nuevo bot aquí lo primero que le va a preguntar es ¿qué tipo de bot quiere crear? este tutorial o este video es específicamente para un Liquidity Mini esa es la categoría dentro de las opciones que nos ofrece aquí Create para dársela una vez que no crea Liquidity Mini él le va a preguntar con qué exchange va a trabajar le damos Select Change en este caso le di KuCoin y luego de eso lo que hay que hacer es determinarle o parametrizarle mejor los pares con los cuales se va a crear este bot yo puedo crear varios el número de pares que puedo crear es directamente proporcional al capital con el que fundee el Exchange entonces aquí con un comando como Status puedo ver cómo está en este momento el bot aquí me dice que mire aquí ya por ejemplo XCAD no se ha podido hacer una operación porque el balance ya se quedó corto por eso yo no le sugiero fondear el Exchange con menos de 150 dólares porque pues se va a quedar corto o si van a ponerle 100 dólares por ejemplo pues la idea es que solo pongan uno o dos pares como máximo entonces la idea es saber sopesar cuántos pares con determinado monto entonces yo no le sugiero que por menos de 100 dólares habrán más de dos bots aquí también yo le puedo pedir que me muestre el balance con el comando balance aquí ya me trae el balance y aquí me muestra el total de cómo está distribuido el balance con los diferentes assets que tengo dentro de los bots y eso lo podemos hacer para cada uno de los exchanges aquí este exchange es este es Ascendex aquí podemos ver el estatus dentro del exchange de Ascendex miren que ya también tengo otro par que es el de 11 que se quedó sin balance ahí me toca esperar a que se compense ya en Ascendex hay un poco más de balance pero como le tengo 7 pares entonces pues va a requerir un poco más de de músculo ya le subí el balance a 500 dólares y ahorita apenas termines de fondearse ese último traspaso que le hice esa última transferencia ya este de 11 no va a tener problema en abrirse sin ningún inconveniente y lo mismo con Binance entonces yo aquí a Binance le tengo le tengo también unos buenos fondos para que pueda abrir sin ningún problema los pares entonces ¿cómo se escogen los pares? que es lo más importante y esa es la pregunta al miñón mi sugerencia es que los pares se escojan por el yield yo filtro por esta columna cuáles son los pares dentro de que exchange que me dan el mayor yield posible aquí vemos que por ejemplo este par RNBW dentro del exchange Ascendex por eso le sugiero que abran su cuenta en Ascendex porque si lo validen Ascendex es el exchange con el que más trabaja HummingBot entonces por eso yo decidí abrir la cuenta y lo he probado y tiene cosas muy interesantes este exchange entonces yo lo que hago es filtrar por la categoría yield y aquí vemos por ejemplo que un 43.19 diario ofrece este par de RNBW contra Tether también es importante ver en qué fecha finaliza el market porque por ejemplo a este solo le quedan seis días entonces no vale la pena si ustedes están entrando mañana por ejemplo configurar un bot por cinco días si este ya vale la pena porque tiene 48 días entonces hay que fijarse mucho para mí mi sugerencia es que se fijen en estas dos casillas como les decía son las que yo reviso y me han dado muy buenos resultados lo primero es fijarse en qué fecha finaliza y el yield el tercer aspecto a revisar obvio es el liquidity y el cuarto aspecto que no es el menos importante es saber cuánto están repartiendo en recompensas por semana pero pues la gran mayoría reparte de 500 dólares para arriba que pues si uno está aquí vemos que es muy oportuno porque solo hay 8 bots miren aquí hay 11 bots entonces hay muy poca gente creando bots para reclamar estas recompensas entonces para mí me ha parecido realmente genial porque ya logré que en solo dos semanas el bot pague el alquiler del VPS con Hostinger y pues ya se libró pues el único gasto que he tenido y aquí en adelante todo lo que consiga si en la primera semana pagó el VPS pues lo que quede el resto del mes va a ser utilidad y esa es la la referencia o el análisis rápido que hago ¿sí? aquí yo le puedo filtrar que me muestre solo los bots que están activos y estos son los que tengo activos en este momento en Ascendex en KuCoin y el de Binance está en este momento sin operaciones porque le acabo de colocar más fondos entonces no me abre aquí en el dashboard me muestra cómo ha estado el rendimiento por la última obra por el último día entonces aquí lo interesante es ver que va produciendo por cada operación que está haciendo en los tres exchanges si ustedes se dan cuenta hay operaciones en Ascendex en Binance y en KuCoin como lo pueden ver ahí y cada una de esas operaciones se está generando centavos de dólar y al final del día esos son dólares y al final de la semana son aquí ya van 47 dólares en menos de una semana y cuando vemos aquí el leaderboard vemos que hay personas ganándose 500 dólares al día 2000 dólares a la semana 5000 dólares al mes entonces pues es una forma de tener un moneymaker porque aquí el único trabajo realmente es pues instalar el hummingbird configurarlo parametrizarlo y ponerlo a andar y ya en piloto automático está funcionando 7x24 por eso escogí el VPS para para no tener que tener mi equipo de la casa prendido 7x24 sino lo tengo en la nube y está corriendo entonces aquí ya estoy en el puesto 141 Cryptonomy ahí vamos hasta ahora empezando y ya ya pues vemos resultados entonces por eso quise compartírselos acá miren que por ejemplo aquí este esta persona NGB Softwares está recibiendo 837 dólares en 5 días miren eso es lo que lleva pues esta se liquidan las utilidades por semana ¿no? entonces cada semana a su wallet uno le coloca una wallet en donde le depositen las 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 recompensas y al final de cada semana entran automáticamente a la wallet las recompensas entonces Ascendex porque es un excelente aliado porque primero que todo es un exchange que tiene una excelente seguridad informática y una muy buena gestión de las APIs con las que el bot de Hummingbot trabaja tiene algunos servicios aquí que me han parecido bastante interesantes como el Ascendex Air aquí dentro tiene una sección de staking muy buena ahorita les muestro aquí rápidamente ustedes lo pueden ver miren como con solo hacer staking aquí por ejemplo para para USDC están ofreciendo un 22.99% nada mal con port están ofreciendo un 20% en término flexible y el yield farming 18.35% y este es el que active hace un momento para probarlo que es un liquidity mining también interno dentro de Ascendex o sea sin tener que instalar un hummingbird y configurarlo nada mal un 17.69% si pongo a hacer solo staking de de Tether un 8% y en el token del mismo exchanges tenemos un 4.85% entonces funciona muy bien la interfaz es muy parecida a todos entonces aquí uno básicamente puede hacer trading normal yo aquí tengo ya en los favoritos los pares con los que estoy trabajando con hummingbox y aproveché para comprar cuando cayó aquí y poder tener un poco de cada uno de los pares de mi interés porque son los pares que se más están moviendo y que más recompensas tienen entonces está funcionando muy bien aquí le muestra uno en el history pues las órdenes que el bot de hummingbox viene abriendo que uno las puede ver aquí dentro del hummingbox miremos ascendex este es kucoin este es ascendex aquí le pongo el order book y ahí me va mostrando las operaciones que ha hecho si entonces es algo que funciona muy bien si me tomó como una semana leer el tutorial mirarlo paso a paso e irlo configurando pero no es algo que sea pues del otro mundo ustedes pueden entrar a la página de de hummingbox y ver el tutorial paso a paso pueden verlo aquí leerlo de hecho ellos tienen un excelente un excelente tutorial en la página web aquí uno puede acceder con ellos aquí en documentación también les dejo el enlace en la caja de descripciones y aquí nos muestra como se instala si las versiones que hay para windows para mac para linux yo lo tengo instalado en linux aquí nos muestra los requerimientos del sistema operativo del servidor memoria ram almacenamiento eh ancho de banda y las operaciones básicas como se crean como los comandos si como se lanza como se crea una instancia un doc un container etcétera etcétera como se pueden establecer las mejores estrategias realmente el tutorial es muy completo hay que seguirlo paso a paso únicamente como les dije me tomó casi una semana porque pues no le podía dedicar mucho tiempo pero una persona con tiempo yo sé que en menos de un día lo puede sacar también les dejo en la caja de descripciones eh el enlace a los pares con los que yo estoy trabajando para los que quieran pues ya ahorrarse una parte de investigación ahí está la información y nada eso es todo lo que quería contarles hoy el la minería para mí es un excelente eh money maker yo lo llamo así un money maker porque en piloto automático una vez que se configure ya empieza a trabajar y empieza a generar resultados sin que tengamos que estar pegados ahí 7x24 si no automáticamente el bot va a estar haciendo hummingbot no cobra eh ningún fee mensual no cobra por el servicio a ellos eh les pagan los exchanges entonces es es gratuito toda esta el acceso a esta tecnología a los algoritmos al funcionamiento de los bots es gratuito entonces pues genial y como es open source pues es software libre si los amantes del software libre van a entender esto a las mil maravillas yo uso linux desde hace 20 años por eso soy un apasionado y un y un fiel eh usuario de esta tecnología entonces también con Kucoin pues uno puede eh establecer algunos pares yo tengo estos son los pares que tengo todo lo que se ve aquí es lo que el bot de hummingbot está operando aquí tengo front contra USD DAO contra USD SHR contra USDT eh y eh EXRD contra Tether esos son los pares que tengo corriendo en Kucoin y nada entonces eh pues bienvenidos a los que quieran cacharrear un poco eh arremangarse las manos leer un tutorial y eh trabajar trabajar juiciosos con con este tutorial y ponerle eh mis sugerencias a que lo hagan con con un VPS en la nube un colocation algo que esté en la nube para que no tenga que dejar prendidos sus computadores 7x24 o que en su defecto pues pongan a correr el bot solo cuando tengan el equipo prendido y cuando se vayan a a acostar pues lo apaguen eh también la minería pues consume un poquito más de energía entonces no es que sea significativo yo la verdad no vi un cambio significativo en la factura de mi servicio de energía pero pues eh si es un trabajo fuerte para los equipos entonces se van a se va a exigir mucho el hardware por las operaciones entonces pues no por eso por eso les sugiero más que que se haga en un sistema de colocation que es mucho más eficiente y para eso tienen ese propósito bueno no me quiero extender más eh si este tema de minería les interesa y hay alguien más que quiera ahondar me me lo deja saber para hacer eh un video como más específico más detallado mostrando los comandos eh a todos ustedes muchas gracias por la atención y los espero en la siguiente entrega un buen día para todos vamos a ver vamos a ver